¿Cómo le pareció, hermana, esta conferencia? Excelente, que así puedes ayudar a muchas personas. Y las personas que han estado aquí, los hermanos que han estado aquí, pues, ponerlo en práctica, ¿verdad? Y ayudar a la gente en necesidad. Mira a esta señora. Es que muy tarde, hermano, se puso a esternar. Tremendo, ¿eh? Yo diría que esta señora se quede esta noche. A ver, igualmente le digo que se quede. Vamos a que se quede. Pero dice, ¿se siente mal en la noche? Parece que mañana la ministro. Mañana va a ser la ministro, mañana, por ver. Entonces, ¿sabes qué? Que si la gente no puede colaborar... Mireia, ¿estás en la televisión? Entonces. Dígame, mamá. Entonces, si la gente no puede colaborar, tú le pago al hotel a los dos que se queden esta noche. Ok, yo le digo ahora correcto. Gracias a los sujetos, hermana. Diga su experiencia, hermana. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque hemos aprendido algunas cosas. Que eso nos sirve para nuestras vidas y también para nosotros mismos y poder ayudar a los demás. Eso es todo. Gracias, mamá.